Cordial saludo a todos nuestros seguidores, a toda la comunidad de municipio de la Tevaita, al departamento del Quindío y a todos los que compraron la rifa de tu casa, ya ahí estamos el día de hoy, 18 de diciembre, haciendo la entrega a doña Irene Hidárraga, que con el número 0069, es la afortunada ganadora de esta vivienda unifamiliar, más 10 millones de pesos. Irene, muy buenas tardes y cuéntenos, ¿cómo está? ¿Cómo se siente después de enterarse de esta noticia? No, pues me siento muy contenta, le doy gracias a Dios y esto fue como una bendición de Dios, porque yo ya había comprado un número, pero la que me dio la suerte fue la nieta. La nieta fue la que escogió la boleta ganadora, el número 0069, usted ya había comprado, juega con otros números, pero su nieta le dio la suerte en esta ocasión. Sí, yo nunca jugaba con los ceros, yo le dije, como me dijeron que no le había el número que yo había buscado, quería, entonces yo le dije a mi hija, dígale antes a que la saque. Felicitaciones y ¿cómo se sienten? Bien. Sí, y pues aquí estamos también con el vendedor, el asesor, que vendió la boleta en el municipio de La Tebaida y pues le trajo la suerte a doña Irene de ser la afortunada ganadora de esta vivienda que está ubicada en el barrio Monterrey. Carrera 8, número 603. Ramiro, Ramiro, vea, a la señora Irene dice, se la compró usted, felicitaciones y ¿qué números se pueden comunicar para que adquieran la nueva boleta ya? Sí, como todos me distingue, como todos saben, mi nombre es Ramiro Campo, mi número de teléfono es 318-378-1220, ahí me llaman, me pueden escribir y con mucho gusto les separo la boleta, se la llevo hasta su casa. Ahí está, pero también queremos decirles y felicitar a los cerca de 120 vendedores de La Rifa Tu Casa Ya, esto es una empresa, un negocio, genera empleo y pues felicitaciones a todos porque cada uno día a día le ponen el pecho a cada una de estas rifas, comienza otra que arranca desde ya, ustedes pueden adquirir la boleta y juega el 3 de junio y con 5 anticipados. Anímese, tu casa ya cumple y hace cumplir los sueños, ¿no? Sí. Ya se entrega las llaves a la señora. Dos controles y las llaves, felicitaciones, Dios la bendiga y que disfrute la vivienda. Y muchas gracias a todos, a ustedes y primero a Dios que nos socorrió con esta suerte. Ahí está y pues nosotros continuamos porque vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes conozcan los asesores de Tu Casa Ya, en el municipio de La Tebaida. Entonces, acompañen. Por aquí tenemos la primera. ¿Cómo es su nombre? ¿De dónde la pueden contactar las personas que quieran comprar la boleta? Muy buenas tardes, muy alegre, muy contenta. Acá compartiendo con la ganadora de Tu Casa Ya. Hacemos familias muy felices, muy responsables. Gracias, mi nombre es Milady, me pueden contactar al 313-749-3428 para tener el gusto de atenderlos y para venderle el premio mayor. Ahí está. Ahí está, seguimos, seguimos, por aquí hay más. Vea, vea, más asesores. Aliste la unión y anote el número de teléfono. ¿Cómo es su nombre? Ellos la pueden contactar. Buenos días, mi nombre es María Solollos, al 316-384-9951. Y muchas felicitaciones a esa ganadora, al vendedor y al señor Asahel, porque esto es una empresa que da vivienda a muchas personas por 90 mil pesitos. Eso no es nada, es una dicha muy grande. Así es, más asesores, más vendedores. ¿Cómo es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Dolly Cuellar Benítez, que me pueden contactar al 314-675-4165. Para que compren la boletita, hagan sus pedidos a 90 mil pesos. La nueva rifa de tu casa ya hace realidad tu sueño. Solo 90 mil pesitos. Muchísimas gracias. Les podemos ir haciendo un adelanto, porque la nueva vivienda es una casa esquinera, Ramiro, ¿cierto? Es una casita esquinera. Sí, caballero. Es una... Hasta luego. Es una casa esquinera, juega el 3 de junio, con la Lotería Boyacá también. Cuatro cifras sin serie. Vuelvo y les repito mi número de teléfono. 318-378-1220. Ahí me pueden llamar, me pueden escribir, yo les llevo la boleta a su casa. Tengo clientes de Estados Unidos, de España, de muchas partes. Confían en nosotros. Me dicen... Ramiro Campo fue el vendedor de la boleta ganadora. Conózcalo. ¿Al número qué? 318-378-1220. Sí, gracias a Dios fui el vendedor y esperemos vender más premios. Así es. También tiene unos... Esta nueva... ¿Tiene anticipados? Sí, señor. Tiene cinco premios anticipados muy buenos que arranca a jugar el 4 de febrero. Siete millones de pesos con tan solo 15 mil. La persona que quiera esta boleta y me la cancele de contado, participa en millón 500 a partir del 19 de enero hasta el 20 de abril. Millón 500 mil pesos. Ojo, millón 500 mil. Cada ocho días los jueves con la lotería de Quindío. Es el único premio que juega con la lotería de Quindío. De resto, todos los premios anticipados y el premio mayor juega con la lotería de Ollacar. Ahí está, para que usted se anime, ya están aquí, ya entregan las llaves a la ganadora Irene y pues ya comienza a jugar la nueva. Entonces anímese porque ya hay boletería disponible y seguimos para que usted siga conociendo, sigan ustedes conociendo. Bueno, asesores de La Riva, tu casa ya. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Díganos, ¿cómo es su nombre? Nelfia Aguirre. Nelfia Aguirre. Voy a contactar al 313-641-6476. Ahí está, seguimos por acá, también vengan por la Riva, por acá, por acá. ¿Cómo es su nombre? ¿Y dónde la pueden contactar para comprar la Riva? Mi nombre es María Los Reyes, sí, vivo en el barrio Piso Balmanzanao, 8 casa 14. Soy de Las Marías, por ahí nomás me identifican. ¿Qué número es el número? 314-739-39-39-46. Muchísimas gracias. Vaya, le mando si usted es su asesor preferido, porque por aquí hay más, vea, hay más. ¿Dónde le pueden comprar la boletita, el número de teléfono? Buenas, mi nombre es Nubia Hinao, feliz vendedora de tu casa ya. 305-96-1694. Están muy cumplidos. Buenas, buenos días, mi nombre es Reinaldo Colorado Ongoño, soy vendedor de tu casa ya. La dirección mía es Carrera Estado, número 7 de Centro. Tenemos boletos para la próxima Riva, para toda la gente que quiera participar. Ahí está, ahí está para que usted anote el número de teléfono. Y contacte su asesor número 1, el que usted quiera, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... Ah... Me pueden contactar en la carrera 10, número 1360. Mi teléfono es 324-444-7024. Por allá los espero, los que quieran adquirir su boleta. Esto, tu casa ya es cusicumple y es una empresa muy buena. Para los que quieran también vender, se pueden acercar a la oficina y llevar su cédula para poder entregarle sus boletas. Ahí está, muchísimas gracias. En amor, les agradezco a la oficina, ¿vendedora de tu casa ya? Sí, señor. ¿Dónde la pueden contactar en el teléfono? Mi nombre es Luzmina Preciado, el número de teléfono es 310-493-0101. Ahí está. ¿Para que la compre con usted? Para, claro, claro. Soy vendedora, ahí tengo mis boletas. Una vendedora más, hay cerca de 120 vendedoras en el municipio de La Tebaera. Aquí tenemos más. Nada más. ¿Cómo es su nombre? ¿Y dónde la pueden contactar para venderla? Para comprar la boleta, perdón. Me pueden contactar al número 321-301-4394. Ahí está. Ya me la enamoré de usted. Miráles, aquí en ese 120 asesores comerciales le quiere... ¿Cómo está? Regánenos su nombre, su número de teléfono. Al final de 2019. Es Héctor Fabio Ospino Marí. ¿Y el teléfono? 320-783-20... 80-64, perdón. Ahí está, ahora es... ¿Qué número de teléfono? Es 320-783-80-64. Ahí está. Para que le compre la boletica. Algunos de los vendedores están acá, algunos no. Están todos, casi todos. ¿Por qué? Porque es una tía especial. Porque está entregando, entregando la riva, la casa, la vivienda. La afortunada ganadora de esta espectacular casa. Recuerda, les voy a decir el número. Se la ganó con el número 0069. Irene Hidalga, con la Lotería de Boyacá. Una casa en el barrio Monterrey. Carrera octava, número 603. Una casa más 10 millones de pesos. Espectacular. Felicitaciones. Les queríamos dejar este videíto porque la riva de su casa ya cumple. Les quiero informar a toda mi clientela que tiene la boleta de Montenegro. No la vaya a desechar, no la vaya a votar. ¿Por qué? Acuérdense que ayer sábado 17 de diciembre también jugaba, ¿sí se acuerdan? También jugaba la casa de Montenegro más 40 millones. Una casa de tres pisos más 40 millones. Qué emoción, ¿no? Muy buena. Buenísima. Les quiero informar de que no hubo ganador. La boleta no fue vendida. La boleta no fue vendida. Entonces, por nuestra seriedad y cumplimiento con todos nuestros clientes de muchas partes que nos compran la boleta de tu casa ya, vuelve y juega el sábado 24 de diciembre. ¡Qué regalo de niño Dios! Así es de que si usted no terminó de cancelar su boleta, es hora de que lo haga. Y si quiere boleticas, también tenemos boleticas disponibles. Ya saben a qué número pueden comunicar. Al 318-378-1220. Y a los teléfonos que dejaron nuestros compañeros vendedores de tu casa ya. Oye, para la foto hermano, que perdió la foto. Muchas gracias a todos por confiar en nosotros. Mi Dios los bendiga. Bendiciones a la señora Irene Hidárraga, ganadora de esta espectacular casa unifamiliar. Nosotros siempre las entregamos los lunes, pero vamos a entregarla. Inmediatamente. Inmediatamente. Hoy 18 de diciembre. Muchas gracias a todos. Me despido. No olviden que hablaron con Ramiro Campo. ¿Tienes el número de teléfono, don Ramiro? Ah, mi numerito de teléfono. Vamos a volverlo a decir. 318-378. Un feliz domingo y bendiciones para todos. 318-378-1220. Correcto, sí señor. Ahí está. Les queríamos entregar, porque es real. La casa en el municipio de La Tebaida, de La Rifa Tu Casa, ya más 10 millones de pesos, ya tiene su ganadora Irene Hidárraga, con el número 0069. El día de hoy, 18 de diciembre, se la entregaron. Y felicitaciones a ella. Y no deje de comprar la boletica, porque usted también puede llegar a ser el afortunado ganador de una vivienda como esta. Y la próxima es una esquinera, o sea que no se la vaya a perder. Felicitaciones, felicitaciones. Dios los bendiga y que esté muy bien. A todos los desustientes, felicitaciones. Una feliz Navidad y que pase un próspero año y que lo atraño con toda. Para ver si regalamos más casas hermosas como las que estamos entregando ahora. Tu casa ya cumple. Tu casa ya cumple a toda hora. Ahí está. Les queríamos entregar esa información a ustedes, porque ya hay ganadoras. Dios los bendiga, que esté muy bien. Y como dice, son Azael. Tu casa ya hace realidad tu sueño de tener casa propia. Ahí está.